las cosas vamos a ver con tu que es tuve que su hábito eso es un Roberto sitio que estás en el territorio tuve que estás en el territorio y estamos en los que tuve hasta ahora si me parece que tú estás en el territorio es cierto no creo que está en el territorio pero cuando sea en el territorio será unactoma y cuando es la ciudad que está en el territorio está en las comienzas las comunidades que está en el territorio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.